La Secretaría de Turismo La Secretaría de Turismo La Secretaría de Turismo Mientras que, de enero a mayo del presente año, el acumulado de hechos criminales a nivel nacional es de 882.066 y en Tlaxcala de 1.975 delitos. El informe del CES-NSP destaca que, en mayo, el Estado ocupó el tercer lugar en la tasa de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes al contabilizar 27 sucesos, cifra 13 veces menor a la de la media nacional, que fue de 149 casos. Lo anterior representa una disminución de 2.04% respecto al mismo mes de 2021. Muchas gracias por su atención. Me despido no sin antes hacerle la invitación para que no se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas.